Tiene la palabra el diputado Axel Kicillof. Señor Jefe de Gabinete, la verdad que hemos recibido varias de las respuestas que habíamos hecho en el día de ayer, estamos analizando todavía algunas, y algunas no han sido contestadas como varias veces, así que las voy a reiterar. Pero quería aprovechar la situación junto con el bloque para comentarle algunas cuestiones y algunas situaciones que se están produciendo por la política económica que lleva adelante el gobierno, y además no se encuentra en el trámite de un presupuesto donde evidentemente ustedes planean profundizar esa misma política económica. Entonces, es por eso que hace falta que usted responda algunas preguntas. No sobre los temas que tocó, que está bien, sino sobre temas puntuales que hacen a la vida de los 44 millones de argentinos y que no encuentran ninguna respuesta. La primera de estas tiene que ver con algunas declaraciones que surgieron en los últimos días y una discusión que se está dando en la sociedad que yo llamaría de título el fracaso del modelo económico de Mauricio Macri. Mire, Jefe de Gabinete, la verdad que este fracaso ustedes ya lo aceptaron de varias maneras, lo han reconocido de varias maneras, cambiando al Ministro de Economía, según los diarios, pidiéndole la renuncia, buscando reemplazantes, cambiando dos veces al Presidente del Banco Central. Y además el propio nuevo Presidente del Banco Central ha dicho que todo lo que venían haciendo en materia cambiaria, monetaria, crediticia, estaba mal, estaba todo mal, y que generó enormes costos, lo dijo textualmente, enormes costos, costos que están pagando todos los argentinos. Lo que llama la atención es que ustedes persistan con exactamente las mismas políticas, cambian el funcionario y siguen con la misma política. Entonces, la verdad que eso es la peor de las respuestas, porque es un grado de ceguera y de sordera con respecto a la situación que van creando y a sus resultados sobre los que menos tienen, sobre los sectores medios, sobre el trabajo, sobre la producción, resultados tremendos, que están a la vista de todos menos del gobierno. Yo le digo, señor Presidente, señor Jefe de Gabinete, en este presupuesto, usted nos pone ya adelante de las cifras finales de lo que van a ser los 4 años del gobierno de Macri. Lo leo del presupuesto. En 4 años, el Producto Bruto Interno per cápita por cabeza va a caer 6%, después de los 4 años. 2% en términos reales, 6% en términos reales per cápita. Ahora, la inflación va a haber subido 217%, creyéndole al presupuesto que debe ser optimista. El tipo de cambio se va a haber devaluado 333%. Y la deuda va a haber alcanzado como mínimo el 100% del PBI. Este saldo de la gestión, dicho por ustedes, puesto en su presupuesto, es malísimo. Estamos a tiempo de cambiar algunas cosas. Tienen que realizar otras políticas, tienen que tener otras prioridades. Le digo, señor Jefe de Gabinete, el presupuesto, además, es un dibujo. Lo sabe usted, lo sabe el Ministro que vino el otro día, lo sabe todo el mundo. Es un dibujo, no sólo porque lo acordaron, no con este Parlamento, sino con el Fondo Monetario Internacional, no sólo por eso, sino porque, como pasó el año pasado, usted recordará el año pasado, que acá nos hicieron votar un presupuesto que decía, inflación para este año, la inflación de este año, del presupuesto hoy vigente, dice 10%. A los pocos días, con algunos funcionarios, alguno está, otro no está, cambiaron esa meta de inflación y la pusieron en 15%. Y hoy se está hablando de que la inflación de este año va a ser cerca del 45%. O sea que este presupuesto, como lo dijimos en ese momento, era imposible, era incumplible y además tenía políticas desacertadas basadas en esas suposiciones incumplibles. El año pasado nos lo hicieron votar. Este año, fíjese, traen este presupuesto que habla ya de una caída del producto para el año que viene, pero habla de un dólar a 40 estable para todo el año. Un dólar a 40 o promedio 40. A fin de este año, 38. Entonces, no nos pueden, no le pueden pedir a ningún diputado que esté en esta casa que vote un presupuesto que dice eso. Usted respondió, esta es la pregunta 1.273, que el año que viene, a diciembre el dólar va a estar a 50. Usted lo respondió. Pero además el mercado, las expectativas que releva el Banco Central, todo el mundo, sabe que esto es mentira. Y de eso dependen los niveles tarifarios. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es el dólar que usted espera tener el año que viene? ¿Y por qué nos quiere hacer votar o pide el voto para un presupuesto que dice cualquier otra cosa, como hizo también el año pasado? Nada más que el año pasado esperó tres días. Este presupuesto nació muerto. Todavía no lo aprobamos y ya es mentira según el propio gobierno. Y ya no sirve, ya las proyecciones no sirven. Por eso nosotros le decimos, señor Jefe de Gabinete, acá con el bloque, rehagan este presupuesto, tráiganos un presupuesto que podamos discutir. Pero no solo por eso, sino también porque es un presupuesto cuya única política es el ajuste. Déficit cero. Eso sería lo que va a salvar a la Argentina. El déficit cero. Que antes ya hicieron un blindaje, ahora el presupuesto también, una cuestión invotable, aprovecho para decir, artículo 35, supone la posibilidad de un megacanje de deuda. Ustedes me van a decir, no es para eso. Bueno, nos dijeron que el blanqueo no era para los familiares, nos dijeron cada cosa, pero lo permite. Entonces, megacanje, blindaje, y ahora déficit cero, y estas serían las soluciones que trae su presupuesto para nuestro país para el año que viene. Cuando ustedes, estando ahí, el presidente Macri y la gobernadora Vidal tienen que darle soluciones a los que están experimentando problemas graves hoy. Problemas graves hoy. Y el presupuesto, lo que le trae a todos ellos, son desgracias. Concretamente, es un presupuesto de ajuste, le menciono algunos números. Sumando el 18 y el 19, tomando los dos años, porque este año todavía no terminó, el presupuesto de educación y cultura va a caer en términos reales 23%, tomando la inflación de su presupuesto, no la que considera el mercado. 23% si comparamos 17 con 18 y 19 concluido. Como si mantuviera el nivel de la inflación, el presupuesto en vivienda y urbanismo 48% en términos reales, el presupuesto de salud 8% en términos reales, ciencia y tecnología 17%, en fin, todos los renglones caen, menos uno. Y esto muestra al cuerpo entero cuál es la política. El único valor que no cae en términos reales es el pago de interés de deuda. Eso es lo único que crece con los números de su presupuesto en términos reales, tomando los dos años porque este no concluyó y comparando con el presupuesto terminado del año 2017. Y después, si vamos sector por sector, ustedes a los jubilados se acuerdan, le prometieron 82% móvil. Después vinieron al Parlamento, consiguieron no subirle, sino votar un cambio de fórmula que va a bajar la jubilación este año. Y probablemente de nuevo el año que viene. ¿Y qué le dice este presupuesto? Que después de haber perdido una jubilación por año a los jubilados, en este presupuesto les van a prohibir trabajar si tienen la POAM a los jubilados. Este presupuesto es contra los jubilados. Si son del sur, ni hablar, van a perder aproximadamente 2.000 pesos por la cuestión de zona desfavorable. O sea, que usted le está pidiendo a los diputados y diputadas que voten un presupuesto contra los jubilados. Ya le dije los rubros grandes, pero vamos persona por persona, gente común, un jubilado. Está mal, bueno, va a estar peor si se aprueba este presupuesto y ustedes llevan adelante esta política. Un trabajador. ¿Sabe usted? Se perdieron 83.000 puestos de trabajo industriales, el desempleo está en 9,6%, ha caído un 22% en términos reales el salario mínimo. ¿Qué diría un gobierno que prometió sacar el impuesto a las ganancias, no vas a perder tu trabajo, no vas a perder derechos? ¿Qué diría el gobierno? Bueno, vamos a hacer algo para darles trabajo. No, este presupuesto le saca, le va a cobrar más impuesto a las ganancias porque le saca exenciones a los que lo pagan con respecto a sus promesas. le va a poner más tarifazos, probablemente con este dólar más inflación y si son del sur le va a sacar también la zona desfavorable. Si son las provincias, yo computo, entre lo que le sacaron del fondo sojero y lo que le sacaron de subsidios en este presupuesto al transporte y a la energía, a las provincias 173.000 millones de pesos le sacan. Entonces, a los jubilados peor, a los trabajadores peor, a las provincias peor, a los universitarios son, cuando pidieron presupuesto por universidad le están dando menos. Usted va a decir, pero suma, no, pero lo hablamos con todos los rectores, es menos. A las primarias, secundarias, a la educación en general, muchísimo más le sacan en términos reales que el promedio que le sacan del 23% a educación y cultura, a las pymes, a los comercios, ¿sabe usted? Se perdieron, según la última estadística que tenemos, 7.500 pymes. ¿Qué va a hacer el gobierno? Bueno, salir a salvar las pymes. No, tasa de interés del 75%, no, más tarifazo previsto en el presupuesto, no, no van a salvar a las pymes, va a haber una caída del consumo, ya cayó 8%, va a seguir cayendo porque van a más ajuste. Entonces, la pregunta concreta es, ¿qué va a hacer usted para mejorarle la vida el año que viene su plan de gobierno a los jubilados que tanto le habían prometido, a los trabajadores que tanto le habían prometido, a los universitarios, a los sectores medios, a toda la clase media, ¿qué van a hacer con las prepagas? ¿Qué van a hacer con los colegios privados? ¿Van a hacer algo de eso? ¿Qué van a hacer con los alquileres? Nada, todo peor. Este presupuesto, señor Jefe de Gabinete, no sólo está mal en las estimaciones macro de las que podríamos hablar, las proyecciones, no sólo ya es mentira, sino que además produce daño en todos los sectores de la sociedad. Ustedes deberían cuidarlos, su función es cuidar a esos sectores de la sociedad. Pero no, este presupuesto les va a producir más daño. Por tanto, la pregunta es, ¿qué van a hacer con cada uno de estos sectores? ¿Qué políticas trae? ¿Qué novedades nos trae para aliviar el dolor de los que están sufriendo la política económica de Macri? La tiene que cambiar. Y el presupuesto, ¿sabe qué? Vaya y rehágalo con lo que firmó con el FMI. El que manda en la Argentina es el pueblo, no es el Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.